hey muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capitulín de universo la maos con la maos en el capítulo anterior vamos a salir del idioma de mierda me tengo que llevar ese aldeano en el capítulo anterior vimos que tenía que sacar un poco sin inicio con dos chicos estaba apuradito porque hoy tengo el tiempo loco voy a ver si paso voy a ver si paso por esta plantita de aquí porque creo que es la plantita que me daba pues no me da no sé no tengo ni idea de qué es lo que me hace flotar random quiero me de este de cargar estos chunks de aquí que están alrededor mío básicamente porque que puse a grabar no porque todo mi escritorio está más chico bueno no pasa nada después veré eso hoy quiero grabar unos cuánticos episodios tampoco irme a la minga eso sí voy a pasar todo un disco aparte y grabando todo y dejarlo listo guardadito subidito y si ven que no respondo a los comentarios este es el que yo quería porque la otra vez me apareció uno y me lo puedo llevar no sé la maos sí te puedes llevar todos los aldeanos del juego había otro mod que no en el que no puedes tener otro otro mundo en el que no parecían aldeanos así que básicamente fue la razón por la que el prólogo o sea los primeros episodios de esta serie que van a ver el canal que voy a dividirlos en dos partes voy a poner no los tendría que volver todos ahora que estoy pensando bueno no sé es va a llamarse universo la maos pero no sé cómo cómo cambiar vamos a ponerle una estrellita o algo distintivo al universo la maos este que sea para darse cuenta de que de que de que cambiamos un minutito voy a dormir cuando sea de noche pero quiero hacerlo viendo la cantidad de entidades que se genera alrededor mío porque vale se generan si quiero ver porque hay algo que toque la otra vez que fue esto iba vale quiero ver porque ahora supuestamente se tendrían que renderizar muchas más entidades alrededor de mí y hay una cosa que es lo de la muerte tendría que ver si me muero ahora de verdad así que vamos a ver vamos a seguir hacia los cofres lo de estos cofres están muy bien qué fue eso un dron no vamos a seguir aquí laggeados muy laggeados vale cuando vuelvas minecraft a tu estado natural por favor gracias vamos una pala genial estoy arriesgando mi vida por una pala porque no se juntan estos libros con no pasa nada un brush vale me van a matar tron de mierda bueno me va a servir para saber si aparecen las cosas por qué men what qué hago aquí qué hago aquí qué hago aquí bueno tenemos un que pimenta ahorita soy fantasma ¿no? sí vamos para allá despacito y con buena letra esta isla está toda contaminada por lo que puedo ver los alienos que se escuchan son de mi inventario esto vamos a tirarlo voy a ver si puedo quitarme esto con un kept inventory ¿vale? ok ok que son esos ruidos vamos a ir aquí lo más rápido posible macho los ruidos para allá ¿no? yo quiero quiero descubrir nuevos lugares nuevos y no me dejan bueno vamos a llevarnos la antorcha vamos a dejar el bloque de tierra y nos vamos no sé por qué no se pueden juntar determinadas entidades a la hora de guardar cosas en cofres va a ser un problema obviamente creo que es por un tema de tiempos ¿vale? pero no lo sé no sé si hay que pasarlo por un lugar demogorgon 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 vale esto boom boom o sea que hay huesos especiales que cuestan más EMC que otros que es Energy Matter este esto es de un mod uy esto es de un mod por favor esto es de un mod que instalé que genera un demogorgon en las cercanías de esta casa pero si no está señoras y señores vamos a aprovechar y vamos a llevarnos vale un SPAD especial el Long-Gated Iron Sword of Slying ¿vale? que tiene Entity Rage Attack Damage vale hay un par de cositas que vamos a ver ahora voy a dejar este hay un par de cositas hay un par de cositas que vamos a ver ahora sobre las características especiales de mi personaje que si yo pongo esto que es para ver que me modifican la espada men what estoy muy colmado de cosas tengo que encontrar lugar para vivir esto lo dejamos sin dejar las guías vale ya sé por qué lo de por qué se generan demogorgons ahí no puedo vale acá está si yo cambio esto ven la espada me otorga cosas y básicamente este mod lo que hace es ver qué qué te modifica en sobre tu personaje base cada herramienta o pieza de armadura que te pones y te puedes hacer un análisis más preciso de absolutamente todo vale eso es una menor cantidad de prisa minera básicamente una ya encontré el lugar para hacer la casa señores señoras perfecto vamos a ver si me puedo llevar este señor de aquí lo voy a intercambiar por la red aunque en algún momento vamos a conseguir me imagino yo no necesito hacer nada de resto ahora que se quiera me lo llevo gracias ok ahí me voy a hacer la casa ¿por qué? porque tenemos un bioma rojo ahora voy a revisar bien ok tenemos un bioma azul atrás un bioma rojo adelante tenemos super dungeon y no hay pueblo de momento no sé dije que iba a ir a eso en el episodio anterior bueno no pasa nada ya veremos y me parece que está bastante bastante bien este lugar porque es un lugar alto porque tengo que hacer una construcción bueno un conjunto de construcciones bastante grande y tiene que ser alejado de un pueblo y además tengo salida para barcos que me viene super bien esto es planadito bonito con sus chucherías todavía no sé bien cómo hacerme la casa hacer una construcción que yo recuerde podría ser pabellones recordando lo que viene siendo mi ex universidad esas cosas de ahí me dan niveles pero no recuerdo de qué modo ok es o ahí puedo subir un poquito más esta vez los chunks 9 9 y la sentida es así así que todo vamos dejemos que cargue ok me gusta que leches eso es una dungeon hay un coso ahí arriba de este lado hay valquirias otro lado como voy a hacer una casa grande tengo que ver y tengo que pasar tuberías por debajo bueno vamos voy a dejar las cosas en este borde tendría que ver de si hay alguna estructura que pueda asaltar de momento oe está la serie está linda eh está tengo mucho moro ese es el tema pero vamos a ver cómo va estoy viendo si alrededor hay algo que me conviene está este lugar es idóneo ok casa es planada para cosas casa es planada para cosas bien perfecto si 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 lo veo y voy a vivir de momento en esos arbolitos de ahí así que si me lo permiten voy a hacerme un coso de ti tengo antorchas si cinco antorchas perfecto eh no necesito nada más que hermoso lugar para vivir vale ok ok vamos a ir a comerme esto no las carros esto lo voy a tirar y los doce huesos que tengo de más también vamos a sacar un poco de tierra que me imagino que será un poquito de aquí arriba que es donde voy a hacerme la casa la casa o castillo quien dice A dice B ¿no? tengo unas ganas de hacerme un castillito en condiciones bien no sé si hacerme es como digo tengo ganas de hacer algo tomarme mi tiempo esa vez para hacerme construcción porque decido rápido cómo hacer la construcción quiero tener una huevicasa en condiciones cinco de daño de ataque tiene la pala interesante pegale esto lo único pero cava bien rápido aquí ok vamos a hacer primero me encanta cómo suenan los bloques cuando se ponen no sé de qué modé es en realidad lo de crear que suenen los bloques pero es perfecto perfecto ah por cierto pack de textura no sé qué fue ese ruido ni lo quiero averiguar vale ahora voy a necesitar madera para hacerme dos cofres o uno ponerme el horno a trabajar lo antes posible y poner obviamente que esta ya es mi casa casa por cierto quiero ver una cosa esto está en hard no lo voy a bloquear todavía pero claro no estuve ninguna noche ninguna noche en que ya morimos un par de veces en el capítulo anterior cosa que está bien creo que me abrieron una puerta y ok dejamos esto por aquí ah hoy mi novia salía antes me parece del trabajo más que nada para tener en claro hasta cuando tengo tiempo de grabar sin interrupciones hoy o sea a la noche cuando llega quiero tomarme mi tiempo para charlar y cosas por el estilo que es eso ok eso es para voces por lo que entiendo voy a poner antorchas aquí no puedo a ver como tal yo no puedo poner así no no tiene que ser uno ojo alarma son las 5 de la tarde ponemos uno aquí antorcha no quiero quiero empezar a no dormir una mariposa hay mods que no sé por qué los tengo puestos pero bienvenidos sean ah ya entendí que era lo de ok y esto de aquí bueno no creo que se generen entidades ahí así que dormimos y seguimos estoy pensando cómo vamos a hacer me voy a talar ese árbol de ahí qué leches ok no sé qué fue eso ni lo quiero averiguar video settings performance quality quiero ver una cosa si yo hago así y así supuestamente no sé es que no sé no sé por qué no me está detectando entidades tengo que dormir entidades lejanas los primeros días los voy a tomar bien tranquilo porque sé que van a haber dungeons jodidas y no quiero morir tanto al principio del juego estaría bien que me muera una vez ah por cierto quiero ver si eh game rule que inventory no game rule que inventory false vale vamos a probar porque yo ya morí ya dormí va vale necesito tirarme desde un lugar alto vamos a hacer dos saltitos aquí y después removemos todos los puntos de muerte excepto el lugar donde yo dije que voy a vivir por cierto no puse el cronómetro soy tonto a ver esperen un minutito eh estaba viendo por eso no puse el cronómetro porque estaba viendo redes vale vamos a descontar el tiempo mmm 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 17 15 15 minuticos más vale vamos a tirarnos desde aquí a ver si me puedo morir mmm no más a ver si puedo sacarme un corazoncito por acá por favor por favor cuando cuando quieres no vale bien bien no sé por qué estaba en que pimpé en todo el litro pero bueno voy a ir a esa y por cierto estaba escuchando ese estaba escuchando un fucking drone vale lo de que aparezcan dos cosas cuando muero es raro pero bueno vale vamos a talar un arbolito antes que nada espere muerto y casi me mata a mi vale llevo unos un poco de madera no sé por qué lo estoy rompiendo con la espada pero bueno esto es para uno para la mesa de crafteo vale vamos a llevarnos toda la madera que por la damos ahora mismo empezamos tranquilos todo cuti me que si me acabo de cargar un drone un drone por cierto tendría que ver devolver y eh tengo chocobos me había olvidado acabo de ver la planta de los chocobos y me di cuenta que tengo un problema y es que no sé eh donde es lo de el campo de visión un momentito chicos ahora vengo vamos hacemos así así ok banda ya volví un minutito eh que le pongo el cronómetro otra vez ahí perfecto si los primeros momentos de la serie van a ser yo hablando papadas no a ver que estaba haciendo continuemos quiero mostrarles una cosita para que vean algo interesante que no se puede hacer normalmente en este juego y es que si yo vengo aquí no me va a dar para hacer mucho pero bueno más que nada para sacarme todos los manuales de los del inventario vamos esto aquí así me va a permitir uy uy me va a permitir explorar un poquito un poquito mejor las cosas bien ponemos aquí la mesa de crafteo agarramos la maderica hacemos dos cofres no un cofre que creo que me da dos cofres exacto bien y me va a dar para hacer esto así y así vamos a tratar de que la sala de cofres de la mansión quede justo acá abajo ok ok y ahora sí pasamos todos los manuales al mismo lugar y ahora los objetos que tengo random lo que pueda llegar a utilizar no y ahí es tu vale vamos a sacarnos comida la pala el coso este y ahora vamos a ver grimorio de los secretos ilustrate todos los voces guía ilustrada estoy en realidad estoy esperando que ese árbol que corté ahí da el saplings ok wow increíble ok el primer manual que leo no tiene nada este del Alex creo del que mod es Alex Mobs perfecto tenemos todos los bichitos del Alex Mobs puestos de mejor forma murmuro vale en inglés obviamente es como no puede ser de otra forma el grimorio secret que es de magia por cierto quiero quitar como quito bueno es de magia este es muy importante este mod recuerden esto es un teleport y esto es la forja infernal ok sombrero de bruja tornado este es muy este es muy importante porque escucho cada tanto grita algo que tiene esta introducción vale este del modular force field system importante también para tener almas alejados infinity de jujuzucraft no todavía no lexicon vamos a ver si dejó sapling el árbol lo voy a matar las piernas bien rotas vale saplings me cago en la leche lexicon gracias no hey you can say hey you can say hey wey si escuchan el ruido no soy yo porque hay un pájaro clavado en el techo hay un hombre ahí arriba hola señor hola mi nombre es la mouse estoy en una planicia muy bonita por cierto sé que va a cambiar después eso pero esto no es un vampiro no es una persona del vampiris puede ser señor james suderland del libro de los errores hostia lo que se va a venir vale vamos a buscar más más madera sé que mi casa está por allá es más voy a quitar las muertes vale mobs nos están spawneando los que no quiero vamos a poner esto así ok si se están spawneando entidades así que perfecto es más ese es el pájaro que está bugeado del otro lado vale porque estás sacando madera la mouse porque quiero hacer tipo una chocita poder poner las cosas porque como sé que hay entidades voladoras no quiero morir no te preocupas la mouse que haya un jefe del océano al lado que son estos wey de shushutsu no 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 ok pega pega y aguanta me va me va a matar me mató no 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 señor suderland 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 wenderland dunderland no 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 puedo no puedo no puedo no puedo no te quedes atrás de mi casa cabrón me persiguen las dos voy a hacer en la 360 440 20 que ni de coque 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 una aquí la otra aquí o las puertas más desparejas que van a ver en su vida pero funciona ok vamos a matar estos bichos voy a comer un poco porque son de jiu jitsu lo único que falta es que tengan que bien que como el personaje están duros creo que no los puedo matar yo no creo que tiene que ser un hechicero y que los mate no vale ya entendí porque me dan el manual al principio del juego porque si no no los puede matar si no es con técnicas malditas ahora entiendo es que está cheto está muy cheto esto infinity satility ok qué es esto vale básicamente me come un bicho me está mandando mensajes estoy preocupado porque me mandaron un mensaje raro a ver lo de jiu jitsu era porque me comí un insecto tú vamos a elegir uno fácil o ponemos random y que me de las técnicas de cualquiera porque hay un par que están muy fuertes y quiero usarlo solo contra los bichos de él vale vale random que de lo que de que me dio vale 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 humana no me habrás dado las de vale como uso el poder opciones controles que vince me dio uno que no quería eh eh creo que era era por abajo no acá cambiar tecla backstep eh que reset que use technique reset select use technique a ver vale esto no es porque creo que me dieron las de majito porque creo que me dieron las de majito esta que use technique zeta vale no se que es eso knockback ataque barra y shutout vale tengo que verlo en tercera persona ¿no? vale tengo que verlo en tercera persona ¿no? ¿que es? ¿que es eso? manjito ¿no? se vale eh no quiero majito 24 corazones un poquito más de vida y daño de ataque y que son los estos health boost más 3 de attack damage y eh vamos a quedarnos con este de momento ¿vale? no es ok una técnica de larga distancia no es lo mejor no puedo usar esto vale vale vamos a dejarlo así o sea como tal la habilidad está interesante puedo sacarme gente de encima y tal y bueno eso a ver el tema es ¿puedo sacarme los peces estos asquerosos de encima? si es que lo veo ¿no? porque vale tengo como el el ratio de spawneo de entidades chiquitito ¿no? vale brillo brillo creo que esto es el brillo ¿no? si creo que si vale una arpía podemos quedarnos sin dormir esta noche me queda poco tiempo así que uy no puse otra vez el tiempo vamos a leer los últimos dos eh los últimos las últimas guías después cambiamos la de majito hay que poner un límite de episodios y tal pero vemos eh como a ver juju ok eh Master Six Edges no Curse Technical Changer no hay forma de conseguirlo Skullbell eh pendiente ok no hay forma de reiniciar las habilidades Necesito, bueno vamos a cambiarla durante cada una determinada cantidad de tiempo chicos eso Porque pondré un metradiador y todo pero plasher companion guide, compañios, esto es lo que vimos del bichito no, que es esto, ay que bonito, quiero este, hay que otro hay, hay un ser, un ghast, un caracol, lizard, firefly, pig, the pig is a great companion and will be carrying Ok, me gusta el de los compañeros, Chronicles of Shadows Módulo avanzado, afixed, ready Ah, este es el de las gemas, ok, importante Que, 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 que está pasando Estoy ganando fama, pero por qué Alguien se está peleando ahí abajo, no Ah, mira quien está ahí Che, será que siendo majito la puedo matar Human Goon No la veo Man, no voy a buscar pelea de momento con hechiceros, se me está acabando el, vale, el episodio Eh, irons, guidebook Early game, mid game, late game Scrolls, craftable spellbooks, un craftable spellbooks e ink Early game Scrolls Es, me, oh, me encanta que un, 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 un mod te ponga una guía que te diga por donde tienes que empezar, men Perfecto Los guidebooks Está nevando Porque nieva aquí Vale, este es del, vale, del patchouli, del runecraft Este es importante porque es el de las runas Ok, listo Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este capítulo Elegí un bioma morado, un mid, un bioma intermedio elegí, ahí me cago en mi madre Así que nada chicos, espero que les haya gustado este capitulín De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Bueno, no entiendo Bueno Chao, chao 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 Gracias.